Sé que tú ya no vas a cambiar, y que todo te da igual Y aunque querramos intentar, no es igual Sé que ya me diste un follow, y te olvidaste de todo Y aunque ahora no lo controlo, sé que te voy a olvidar Sé que no aportaste nada en esta relación Se terminó todo al poner una condición Ahora entiendo que solo fue otra ilusión Me gusta más esta libertad No entendí que me hago libre de estar Nena, no te voy a contestar Ya te relajo, a hablarlo desde acá Ahora estoy pensando en otro shorty Ya no pienso más en ese body Te la pasas viendo mis stories No hay espacio pa' ti en mi memoria Tú no sabes lo que pasó ahí Ya no puedes siquiera mentir Sabes que quiero tenerla Pero tenerla ahí afuera Una loca de novela Sé contento y siento que no quiero verte nunca más Sé que tú no volverás a amar Y ahora que sé que no va a cambiar De mi libertad voy a gozar Y ahora mis voces las escuché solo por YouTube Sé que soy difícil de borrar como un tattoo Tú no aportaste nada en esta relación Se terminó todo al poner una condición Antes estaba pendiente a ti Ahora tengo tiempo para mí Y aunque tú quieras volver aquí Será difícil que vuelvas a ser parte de mí Sé que ya me diste un follow Y tú olvidaste de todo Y aunque ahora no lo controlo Sé que te voy a olvidar Sé que no aportaste nada en esta relación Se terminó todo al poner una condición Ahora entiendo que solo fue otra ilusión